Primer grado, conocimiento del medio. Vamos a comenzar el bloque 2, observo mis cambios y los de mi comunidad. Con un marcador o con su lápiz van a encerrar quién tiene tres zanahorias, quién jala hojas con un rastrillo y quién riega las lechugas. Observen muy bien la imagen. Página 66, aprendo a convivir en mi escuela. Observa quiénes se integran en esta escuela. Observen muy bien la imagen y por medio de un audio me lo van a decir y también me van a contestar la pregunta ¿Por qué las personas de la imagen forman una comunidad escolar? Ejemplo, en el colegio la conforma la directora, el director, los padres de familia, los alumnos y los maestros. Página 67, mi comunidad escolar. Van a complementar esa información, esa cerca sobre la escuela. Mi escuela se llama Colegio María Teresa. Algunas de las personas que trabajan en mi escuela son van a escribir el nombre de la directora, de su maestra, de sus compañeros y de los padres de familia. En este caso pueden ser sus papás. Página 68, dibuja a tres personas de tu comunidad escolar y alguna de las actividades que realizan. Van a hacer el dibujo y coloreen muy bonito por favor. Es lo único que van a hacer, no van a hacer más. No olviden la fecha y su nombre. La fecha y su historia, no van a hacer más. Colegio María Teresa.